les habla el capitán del ejército venezolano ángelo julio heredia de vacío todas las luchas un solo objetivo hoy primero de junio del año 2022 en planificación consensuada con el equipo estratégico el equipo táctico se han llevado operaciones en nuevo estado de nuestra nación con la finalidad de huir protestar y consolidar el camino hacia la libertad de venezuela con la unión de todos los venezolanos dentro y fuera de nuestra nación motivado a las políticas narco criminales de nicolás maduro los generales y los corruptos que los apoyan como consecuencia de estas malas políticas hemos realizado actividades colocar pancartas alusivas a nuestro lema monigotes identificando a maduros y los enchufados grafitis y otras actividades en todo el territorio nacional demostrando la capacidad operativa que tenemos con el fin de unir a todos los venezolanos nosotros como movimiento hacer un llamado a toda venezuela porque continuaremos haciendo actividades que ayuden a consolidar a consolidar una fuerza que nos motive a consolidar la libertad de nuestro país no somos partícipes ni cómplices de la pseudo política que ha retardado la libertad de venezuela por tal motivo seguiremos luchando en la escalada de conflicto hasta lograr la libertad dios y democracia